Bien, y en este concierto se producen, como otros muchos años, circunstancias muy especiales, como es el caso de que un padre va a tocar con su hijo, el padre es vengo de la Pamponesa y el hijo es alumno de la Escuela de Música. Para mí, tocar con la Pamponesa supone un gran logro, porque siempre he ido a ver sus conciertos y me ha encantado, y además, como está mi padre, pues me encantaría tocar con él. Tocar normalmente, ya tocar con la Escuela de Música, vaya, para nosotros, para Pamponesa, es un orgullo, pues en este caso ya coincidir con mi hijo y tocar con él, pues es una situación inimaginable. Ya no es tocar el concierto, sino que encima además compartimos atril, porque tocamos el mismo instrumento. Os esperamos el próximo domingo en el Teatro Valleable. ¡Gracias!